Bueno, quien les habla, el conquistador Colón Pantoja, quiere contarles un poquito acerca de esta carrera artística que desde niño vengo pues haciendo para todos ustedes. El conquistador Colón Pantoja es un artista de Nariño con cariño, un artista de ustedes, que desde muy niño empezó su gusto por la música, empezó haciendo mímica, empezó haciendo canciones, escribiendo, e intentando pues sacarle notas a unas guitarras. Entonces a los edades de 10, 11 años más o menos ya tocaba la guitarra, ya tocábamos el requinto y empezamos a hacer música de tríos, luego música bailable, música tropical y por último nos metimos en la cuestión de la música mexicana, la música de mariachis. Entonces cuando, con este mariachi pues que nosotros trabajábamos, mariachi Monterrey, de la ciudad de Pasto, decidimos ya pues plasmar las ideas de las canciones que teníamos en la primera producción musical. Eso fue en el 2005, en donde pues se destacan canciones como El Sueño de Tenerte, una canción que dice Me dominan tus ojitos, tu cuerpo y tu cabellera Canciones muy buenas como el tema Como un tonto, el tema El Conquistador, el tema Inspírame Mujer, que fueron canciones de esta producción musical Volumen 1, con la cual arrancamos pues poniendo un pilar fuerte, una base fuerte para seguir en esta carrera artista. Luego hicimos la producción Volumen 2, que es una canción, con una canción que se llama No fue mi culpa, ritmo de bachata. Luego hicimos, con esta producción pues hicimos otras canciones como es el tema Divina Mujer, el tema Te Necesito, el tema Por ese Error. Canciones que se han quedado en el gusto de la gente y que las disfruta a través de los videos en Youtube. Bueno, luego hicimos la producción Volumen 3, producción muy buena, muy bien hecha, de donde se destaca una canción que se llama Primero en Todo. Primero en Todo es una canción que la disfrutan mucho los chicos, los chicos que empiezan a enamorarse de una chica y viceversa. Y la disfrutan mucho y la comparten y la dedican. Primero en Todo es una canción para enamorar, una canción muy bonita, muy romántica en su letra. Y esa es una canción que vino engalanando pues esta producción Volumen 3, producción donde vienen temas como Yo Esperaré Tú Cambiarás, que es un cover de una canción ecuatoriana que trajimos a esta producción, con un toque del conquistador Colón Pantoja. Y un tema que se llama No Sufro por Mujeres, un tema más cantino. Esta es la producción Volumen 3. Luego la producción Volumen 4. Esa es la producción que viene con El Éxito Sin Ser Galán, un tema dedicado a los hombres, a los hombres que chicanean un poco como se dice, pues presumiendo de que tienen más chicas, de que toman trago, de que disfrutan con los amigos. Una producción de un tema muy bonito que nos lo piden mucho en las presentaciones, en los conciertos donde vamos Nariño, Cauca, Punto Mayo, Norte del Ecuador, Eje Cafetero, Valle, en fin, muchas partes donde ha llegado mi música. Y más aún ahora pues que estamos trabajando con la productora Discos Lags de la ciudad de Cali. Entonces, en esta producción Sin Ser Galán, Volumen 4, vienen también éxitos como el tema Llamada Secreta. Es una canción un poco rara, un poco diferente en este estilo de música popular, un tanto narrada. Canción que no la habíamos promocionado mucho, pero que la gente la escuchaba. Entonces nos sugirieron hacer el video musical y por eso ya lo tienen en internet. Luego en esta producción 2010-2011 más o menos, Es una producción Volumen 5 que hicimos, en esta producción gustó mucho el diseño de carátula también. Les gustó mucho, no sé, es algo muy bonito que les gustó a la gente. Tema como Me enamoré de ti, un tema muy romántico, el tema La Colegiala, el tema La Razón de mi Vida. La Colegiala es un tema que sin promocionarlo tanto, el video lleva más de 14 mil reproducciones en internet, porque los chicos miran mucho el video, lo dedican a la chica del otro curso, en fin, en todos los colegios. Una producción que hicimos en uno de los más importantes colegios de la ciudad de Pasto. También hicimos en esta producción el tema La Razón de mi Vida, una canción muy bien lograda, una canción con un video muy sutil, una canción con un video muy, muy, un poquito atrevido, pero con un toque profesional y con un toque muy romántico que es el que nos caracteriza. Luego hicimos esta producción, más o menos en 2012, sí, 2012, hicimos esta producción que se llama Amor Injusto, con una canción, la canción del Chorrito Rico, le hice más de uno, Amor Injusto. Con este video que hicimos para esta canción, pues a la gente le gusta mucho poner el video, mirarlo, tomarse su buen traguito, y es una canción muy cantinera, por cierto. Una canción que le metimos mucho empeño desde el comienzo hasta el final del video y todo eso, y la verdad, pues nos fue muy bien con esta producción discográfica, donde está el tema Amor Injusto y el tema Busco un Corazón, que es un cover que hicimos del maestro Raúl Santi para todos ustedes. Bueno, también alrededor del 2013, 2014, casi, sí, hicimos la producción Se Acabó Tu Plazo, una canción un tanto despechada, o sea, bien despechada, pero un tanto romántica también, y esta canción es cuando una relación ya no da pa' más, entonces llega el uno o el otro a pedir cacao, como se dice, perdóname, entonces Se Acabó Tu Plazo, hasta ahí nomás llegamos. Por esa temática nos han felicitado, y por esa producción del video que se hizo, que ya va a cerca de 10.000 reproducciones, nos han felicitado mucho con la producción Se Acabó Tu Plazo, quien de la dios. Luego quisimos, pues, en este 2015, recopilar todas las producciones musicales que se ha hecho a través de estos 10 años, en una producción de lujo, audio y video, que viene bajo el sello de Discos Lags, de la ciudad de Cali, con temas que le agregamos para este año, como es el tema La Última Rasca, y el tema Sigo Soltero, temas muy despechados. El tema Sigo Soltero es una canción que la hicimos en la ciudad de Cali, la producción del video, bajo el sello Discos Lags, con la productora de videos también, Omca Studios, en la ciudad de Tuluá Valle, y es un tema a dúo, con un artista de allá, como es Carlos Iviarte, es una canción que la hicimos a dúo, una letra del conquistador Colón Pantoja, como la mayoría de mis éxitos. Y muy bien logrado el video, muy bien lograda la producción, tema que ha gustado mucho también, ya la estamos promocionando. Bueno, ahorita, pues, en contados días, estaremos haciendo el rodaje del video del más reciente, como es La Última Rasca, que viene en esta producción de lujo, la cual quiero dejar en manos de todos los amantes de la buena música popular, y, por supuesto, de los que disfrutan mis canciones. El tema, la última rasca, estaremos haciendo el rodaje en unos 15 días, más o menos, para que disfruten ya del video oficial. Por ahora, disfruten del video promocional, que está en YouTube, y ya lo pueden estar mirando. Bueno, eso es lo que tengo para contarles. Tenemos también, hemos creado el sello Conquista Music, es un sello mío propio, para apoyar a otros talentos, apoyar a otros talentos que arrancan en este arte, como es la música, el sello Conquista Music, que se dedica a hacer producción de video, producciones discográficas, diseño gráfico, reproducción CD o DVD, todo lo que es la cuestión de papelería, y lo más importante, promoción artística. Llámenos, estamos ahí con mi número telefónico, el 315-604-2858, y nos pueden llamar para asesorarles un poco en la cuestión de promoción, y todo lo relacionado con esta carrera artística. Tenemos también el grupo Centellas, que viene bajo la dirección de Conquista Music, que es un grupo que nos ha ido muy bien, en Nariño, en Cauca, en el Putumayo hemos estado también, últimamente estuvimos en Ecuador, y nos fue muy bien en la presentación por allá, y es un grupo que habla muy bien, como es el grupo Centellas Internacional, un grupo dirigido por Conquista Music. Y bueno, lo último que quiero contarles, pues a través de todo este importante tiempo que hemos recorrido en la música, hemos ido creando muchas canciones, hemos ido cada día escribiendo muchas canciones, como compositor hasta ahorita tengo más de 450 letras escritas, de eso ya está grabado un 25% más o menos, en las voces de otros artistas, en las voces, en la voz personal mía, y uno de mis más importantes éxitos, pues nacional e internacional, como es el tema La Gasolinera, La Gasolinera, que lo grabó Pipe Bueno, y otros temas que nos han grabado en Cali, en Tuluá, nos han grabado últimamente, en Popayán, en Putumayo, en fin, otros artistas que pues también interpretan las letras, las canciones escritas por el conquistador colombiano. Esto era lo que les quería contar más o menos, cumplimos 10 años de vida artística, gracias a Dios y a la bendición de Él, que nos ha bendecido mucho en esta carrera artística, llegamos con éxitos, manteniéndonos en este arte bonito, y dándoles mucha música para ustedes, para que la disfruten cada día. Por eso los invitamos a la página de YouTube, visítenos en la página de YouTube, miren nuestros videos, coméntenos, compártalos, y también visite la página de Conquista Music, para que se enteren más de todo lo que hacemos, en esta carrera artística, que hemos hecho desde hace muchos años. Bueno, nada, pues les dejo mis canciones, les dejo un saludo muy especial, donde vayan soliciten las canciones del conquistador Colón Pantoga, lo más reciente es La Última Rasca, y Siglo Soltero, los más recientes éxitos del conquistador Colón Pantoga, que los dejo a consideración de ustedes, a través de este canal. Disfrútenlos, un abrazo para ustedes, Dios los bendiga.